Bueno, bueno, bueno... ¡Buenos días! Oye, tronco, de este lado me sale la papada. Bueno, Javi, ¿qué...? Pero escucha, subete la braga. ¿Con qué mano, tío? Sujétame la cámara. No, espera, espera. A ver, ya está. Así, mejor. Gracias, gracias, así. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo se...? Que no se pone la... Que no parezca yo, que no parezca... Estamos en directo, cabrón. Que no se pone la braga porque tenga papada, sino porque hace frío de la boca. Que es que estamos en directo, que contéis algo, que es que la gente se aburre. Bueno, pues nada. A ver, Carlos, un brazo del... Bautizo del Motonabo, joder, tronco, venga, gala, suena mucho, muy bien, que se rompe, bueno, a ver, que este es el bautizo, hace un frío de pelota, debe haber como 6 grados, importante, nos estamos cagando los 3, y entonces estamos pensando en volver a Madrid cuanto antes, porque es que nos cagamos, ya tenemos gente, puede ser que en el Dakota haya 3 tronos, en el Dakota hay un trono y no es un trono, no es muy amigable, no, no, y aparte, es que el colega tampoco le gusta que le cague en su lugar, y se pone amarillo, bueno, que nada, que como experiencia bien, ¿no?, que te ha gustado, lo que pasa es mucho más experiencia vital, el hacernos ahora 40 minutos de vuelta, cagándonos, eso es una experiencia vital, está claro, va a ser como si me metieran un puñal por el bulla, si estás cagando tanto como yo, es que yo, hombre, ya tengo la tortuga, ya tengo, pues entonces si nos importa chavales, lo vamos a dejar, porque es que tenemos un poco de prisa, un beso, un beso, hasta luego chavales, ¡Veo, no gastes el papel!